¿Qué significa la Cuarta Transformación? Respetar y dar visibilidad a la movilidad alterna, en el que caminar por las calles, andar en bicicleta y apropiándose de los espacios públicos sean los primeros pasos para construir ciudades humanas. Porque para transformar a México, sólo se necesita legislar pensando en la gente.